Cerca de las 4 de la tarde del martes 24 de enero, se solicitó en calle 30, avenidas 31 y 32 de esta ciudad, la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja, ya que el motor de un auto cayó sobre el cuerpo de un hombre y presentaba algunas lesiones. Socorristas de la Cruz Roja atendieron a José Alfredo Arballo, de 47 años de edad, quien presentara probables neumotoras en el lado izquierdo del pecho y quien fuera conducido en primera instancia a la Clínica de la Sagrada Familia, donde le practicaron exámenes de rayos X para descartar una probable fractura y posteriormente fue trasladado al Hospital General para atención especializada. Según información recabada en el lugar de los hechos, el sujeto de oficio mecánico se encontraba laborando en el taller Arballo, el mismo que es de su propiedad, ubicado en la dirección antes descrita, esto en la reparación del motor de un auto tipo cabalier de color dorado modelo 97. Este se encontraba debajo del automóvil cuando por razones aún no especificadas, el motor le cayó encima, causándole las lesiones antes descritas. Al lugar acudieron patrullas de las corporaciones policíacas de la ciudad para tomar nota de lo sucedido y deslindar responsabilidades. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias. Gracias por ver el video.